El regimiento de caballería mariscal Como lo había indicado a TV Perú, lo estuvieron esperando allí, lo van a acompañar hasta el estado oficial Posteriormente van a regresar a su punto de concentración para que puedan participar del desfile en el sexto En estos momentos saluda también a personal del hospital de la policía que ha aprovechado los techos del nosocomio Para poder saludar al presidente, tomarle una fotografía y tenerla para el recuerdo Personal de seguridad del estado también acompaña el paso del presidente de la república Que también saluda a los edificios como lo habíamos mencionado Todos le mandan inclusive besos volados Podemos observar desde este punto de transmisión al presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski Justo está pasando por nuestro punto de transmisión Hace una señal a toda la población que lo saluda Los comandantes de las diferentes fuerzas, armas de las fuerzas armadas precisamente Y los honores que tiene que recibir el presidente de la república La gran parada del desfile y comilitar que está por comenzar nada más Con la revista de la guardia de honor de las fuerzas armadas y la policía Anteriores, el izamiento de la bandera y la interpretación del himno Por supuesto a través de T de Perú en esta señal oficial Vamos con el desarrollo entonces protocolar de la ceremonia Señor presidente de la república Las tropas se encuentran listas para ser revistadas Le invito a que presente su saludo a la bandera de guerra ¡Gracias! 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 Bueno, es aplaudido, pero Pablo Kuczynski ingresa, sube al estado, al estado principal, saluda a Luz Salgado, a la presidenta del Parlamento, al presidente del Poder Judicial, al Cardenal de Lima, a los vicepresidentes de la República. Bueno, acá escuchábamos a la banda conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional, que sorprendieron hace unas semanas en Argentina, hoy, de primera mano les digo, van a ofrecernos una sorpresa sobre el final. Bueno, escuchábamos también los... los vendió un cañonazo, ¿no? Ahí está comentando de la escolta Patricia, nosotros lo mencionábamos hace instantes, y decía, ¿no?, como es habitual en cada acto protocolar en que participa el presidente de la República, los vendió un cañonazo. La historia de los piratas y el voto de confianza, que se... el voto de confianza, entre comillas, digamos, que se querían... que querían otorgar o que se les otorgue, ¿no?, disparando y, de una manera, llamando a la paz. Bueno, son 21 cañonazos cuando está el jefe de Estado, ¿no?, son menos cuando hay otros presidentes de algún poder... De algún poder del Estado. Ocurrió ayer, ¿no?, precisamente, a veces en la plaza Bolívar, a veces en la plaza de armas también de Lima. Ahí está, pero Pablo Kuczynski... Saludando a las autoridades que ya se encuentran en la tribuna de honor y toma su desplazamiento. Estamos apreciando también al defensor del pueblo ahí, algunos representantes del legislativo, los ministros de Estado, vicepresidentes de la República. Ahí estamos, entonces, con las autoridades presidenta de la República... presidenta, perdón, del Congreso de la República, Luz Salgado. Autoridades también militares. Que están presentes, ¿no?, pero Pablo Kuczynski es el comandante jefe, digamos, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Mariano González, como las principales autoridades. Ahí está el jefe del comando conjunto también. Autoridades religiosas. Laminante Jorge Moscoso Flores, autoridades religiosas. Mencionar que, según las últimas cifras, bueno, la edad militar ya sabemos, 18 años, el personal activo, 114 mil, posición 38 en el mundo, personal de reserva son 386 mil. El 1,38% del PBI, el presupuesto para las Fuerzas Armadas, más o menos representa 2 mil 374 millones de dólares. Eso, esta cifra es, aún falta actualizar, ¿no?, pero hasta el año pasado entiendo. Vamos a ver también los proveedores extranjeros, ¿no? Siempre llama la atención mucho, Patricia, ya no solamente se vive esta mística, esta solemnidad, digamos, ¿no?, la majestuosidad del desfile, sino también, y el Félix Castrense y las Fuerzas Armadas, sino también hay mucha curiosidad por los equipos, por las armas, por la tecnología, ¿no? Ha habido de Bielorrusia, de España, Estados Unidos, Francia, Israel, recientemente, Italia, Rusia, Francia también, ¿no?, Serbia y Corea del Sur. Se va a iniciar entonces la ceremonia. Se va a iniciar entonces la ceremonia. ¡Aguagua! ¡Gracias! 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 Permiso, señor presidente, para dar inicio al desfile de honor que con orgullo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional presentan al pueblo del Perú. Dirección derecha. ¡Archen! ¡De frente! ¡Archen! 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 Y en las otras armas, usted por su experiencia nos podría comentar más o menos, ¿es igual? ¿También hay una especialidad de música? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor presidente! ¡Descansen! ¡Armas! En nombre del Perú, que por siempre perdure este grito, ¡Viva el Perú!